Desde ahora, los ciudadanos pueden reportar las novedades de la empresa de agua a través de la aplicación municipal Manta APP. Descárgala en App Store y Google Play. Luego, sigue estos pasos. Escoge la opción Reportes Ciudadanos. Elige el ícono Agua Potable y Alcantarillado. De acuerdo a la novedad, ingresa a una de las siguientes opciones. Sube una foto del problema y serás atendido. Epam, firmes con el cambio. ¡Gracias!